Nos hemos instalado en Cuenca por el COE nacional que está en sesión permanente y las resoluciones del día de hoy, 21 de septiembre, son a las entidades correspondientes acoger y cumplir las disposiciones de la resolución número 306-2024 de declaratoria de alerta roja nacional por déficit hídrico por incendios forestales y seguridad alimentaria. En Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Manaví, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santelena, Sucumbíos, Tunguragua, Galápagos y Zamora-Chinchipe. Solicitada la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se incluye en la Declaratoria Nacional de Alerta Roja a la provincia de Chimborazo, en función de los informes presentados por las instituciones e institutos técnicos científicos correspondientes. Estamos en 19 provincias con déficit hídrico, incendios y seguridad alimentaria. Al Ministerio de Energía y Minas, implementar las medidas y acciones necesarias identificadas para la adecuada gestión del Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica y dar a conocer las medidas energéticas que serán necesarias para salvaguardar la integridad de la represa Mazar y la soberanía energética del país. Disponer al bloque de seguridad, continuar con las acciones necesarias para precautelar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, incluyendo el sistema penitenciario, los ejes viales priorizados y las comunidades educativas seguras en las jornadas vespertinas y nocturnas. El COE Nacional resuelve ratificar y disponer la activación de los COE a todo nivel territorial en las 19 provincias declaradas alerta roja, mediante resolución número 306-24, y de los COEs cantonales con nivel crítico por desabastecimiento de agua potable por sequía y aplicar sus planes de emergencia. Hay que recalcar que Ecuador lleva 71 días afrontando la peor sequía hidrológica de los últimos 61 años. Esta situación se ha agravado con más de 1.330 incendios en los últimos meses y con la dependencia del agua que tiene la Nación. Tras la cesión del Comité de Operaciones de Emergencia y luego de una rigurosa evaluación técnica de la situación en cada una de las provincias, las autoridades del Gobierno Nacional decidieron que se efectuarán suspensiones al servicio eléctrico en zonas determinadas con el fin de precautelar los recursos hídricos. De esta manera, a partir del domingo 22 de septiembre, se suspenderá el servicio de luz en los horarios que van a ser expuestos en un comunicado saliendo de aquí del COE. El domingo al mediodía, después de evaluar la situación hídrica de la región, el país y cada provincia, se anunciarán las medidas complementarias que sean necesarias. Gracias.